El juez con dos grandes finales encantadísimos, Multimedia en su casa Monterrey lo ha visto crecer en estos últimos meses, él es Laureano Brizuela Maestro, que bueno que no sacó la pistolita de agua que me sacó ayer Casi casi me da una Me la debía, un suavecito Nada más que este, te la compartí Los secretos de Cantadísimos Este es uno de los secretos, no sé si la gente, bueno la gente lo vio la vez pasada Sí Que ella por hacerme un chiste viene la chile y me dice, y me tira medio litro de café encima Sí, fíjate, luego me regañó tu esposa Sí, sí, me dijo, ¿cómo es eso niña cochina? ¿No sabes cuánto me cuesta la tintorería? Y también bañaron a Balea No, 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 pero ella se quedó así, cafecita, cafecita Esos son los secretos que hoy veremos Porque luego Laureano Brizuela hizo algo que también se tiene que ventilar el día de hoy Que lo hicimos fuera de cámara, pero bueno Sí, lamentablemente, porque nadie se dio cuenta de la mojada que me dieron Con el chef produce, no se puede esconder nada aquí Con el chef produce Yo dije, es que él me dijo, estoy muy nervioso Y digo, no vayas a hacerte el pipí Y empiezo a caer el agua Y digo, eh, ¿qué pasó? Deja que lo contemos más adelante Sí, ¿verdad? Ya que nos van a balconear Ah, pues sí Y hoy ¿Qué man? ¿Qué? ¿Qué?